No puedo pasar nada de mí Cuando voy por las calles me parece verla Y siento en todas partes notar su presencia Cuando voy por las calles me parece verla Y siento en todas partes notar su presencia Y buscando olvidar como hoy vuelvo a tomar Pero entre copa y copa me hace recordar Quiero seguir tomando de mi otro trago más No puedo pasar nada de mí Su recuerdo me hace sufrir No puedo pasar nada de mí Su recuerdo me hace sufrir ¿Cómo lo hago, Dios mío? No puedo pasar nada de mí Su recuerdo me hace sufrir No puedo pasar nada de mí Su recuerdo me hace sufrir Cuando voy por las calles me parece verla Y siento en todas partes notar su presencia Cuando voy por las calles me parece verla Y siento en todas partes notar su presencia Y buscando olvidar como hoy vuelvo a tomar Pero entre copa y copa me hace recordar Pero entre copa y copa me hace recordar Quiero seguir tomando de mi otro trago más No puedo pasar nada de mí Su recuerdo me hace sufrir No puedo pasar nada de mí Su recuerdo me hace sufrir No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Olvidarla No puedo, no puedo, no puedo Dejarte No puedo, no puedo, no puedo Recuerda que te quiero No puedo, no puedo, no puedo ¡Adi! ¡Adi! ¡Adi!